Para el bequillo, el coche, vayam, vayam El padre del macho, hoy es un aniversario, el bequillo, vayam, vayam Para las mismas teléneas, Pablo Reyes, vayam, vayam Y a lo que dice, vayam, vayam Y será de mí, para de ti, hoy con sus tres alumnos favoritos, sensaciones, años, brazos Y quien, el regalo de bien, y de su fe, el sol y el sol, la turistía, la turistía, vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! 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 Mi compadre, Mario, Mariela y su amigo Figue, ¡Vaya! 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 y hoy la vida y hoy la vida y este es el abrazón oye o algo es una vida o sea otra bomba y ahora se ha dado lo mismo ese abrazón oye la gracia la gracia